su madre esto vamos a pasar los pibes de racatanga están de ventes tremenda adrenalina impresionante esto vamos a estar cruzando mamita por favor hola como están que tal somos de argentina hola roberto y todos los oyentes de viajo el moto os hablo desde soy raúl y os hablo desde nepal estamos en kuzma donde se encuentran los puentes colgantes más alucinantes de nepal son unos puentes que solamente se puede pasar caminando o bicicleta o motocicleta por supuesto y son hechos de largos alambres y pues parece que están colgando en el cielo más que ser un puente propiamente dicho estoy aquí con un grupo de amigos que están viajando con nosotros y bueno ya sabéis que a mí me gusta más que contar yo cuál es mi experiencia es que la gente que viaja con nosotros que cuente un poco que qué sensación han tenido que a ver por aquí alguien que le atreva a contarnos algo te habla miguel de argentina hay viajes que marcan un antes y un después antes de venir a la india y a nepal con los muchachos de racatanga nosotros creíamos que teníamos adrenalina nuestros países que teníamos adrenalina cuando viajamos con nuestras motos pero esto es fuera de serie esto es tremendo se saben todos nos han traído un puente en el medio de la nada de 300 metros de largo a 500 600 metros de altura un río abajo la gente pasando vestida con los trajes típicos y nosotros cruzándolo en moto impresionante sinceramente impresionante muchas gracias macho muchas gracias yo soy pablo de argentina también somos todos argentinos y aparte de todo lo que contó miguelito que estamos en un grupo espectacular de gente los muchachos de racatanga trajeron un equipo de edición entonces nos están filmando con drones y nos está quedando esto no sólo en nuestra memoria sino después vamos a poder compartir con todos lo espectacular que es pasar un puente colgante en moto creo que la única vez en la vida así que espectacular lo felicito a todos y vengan muchas gracias que se ha parecido el momento del puente chicos contarme por aquí tú mismo que estás aquí a mi lado vértigo es la única palabra ver una sensación inigualable altura velocidad y belleza de puta madre tío de puta madre inmensidad la verdad que es una naturaleza increíble que te envuelve y racatanga